Música Interpretar nuestro idioma El español Y el español De la Ciudad de México Que ya es decir mucho No es lo mismo el español que hablamos aquí Al que se habla en Yucatán Por ejemplo, en Sonora Cosas así Pero también interpretamos lo que Lo que nosotros Percibimos a los hombros Miren, les voy a contar algo Yo creo que todos hemos oído La canción de Solamente una vez Es de Agustín Lara ¿Qué sentimos cuando cantamos Solamente? O cuando oímos que cantamos Solamente una vez El amor Pasajero El amor Que se extraña el amor Ustedes saben que Agustín Lara tuvo muchos intérpretes Uno de ellos El primero Que le gustaba su intérprete Era José Mojica No sé si hayan oído No sé si hayan oído sobre José Mojica Es un intérprete de las canciones de José Mojica Cuando comienzo Resulta que este señor Le dijo a Agustín Lara que ya no iba a interpretar sus canciones Entonces se alarmó Se alarmó Lara Y le dijo ¿Por qué? Quiso hablar con él Y entonces le confió Que desde que había vuelto a su mamá Y para cuando él le dijo esto Ya tenía un mes Desde que había fallecido La mamá de José Mojica Este Tenía un hueco muy Y que no lo podía llenar Y que No En realidad ya no sentía ni ganas de cantar Porque se había muerto su mamá Sentía el vacío De su madre Dicen que Cuando él le comentó esto Esa noche Se fue a Agustín Lara Y concuso solamente una vez Entonces Fíjense Es una canción que está dedicada a la mamá de otra persona Que le extrañaba Que le extrañaba ¿Qué le iba a pensar? Les comento porque así Nosotros interpretamos Bendito sea Dios que nos dio entendimiento Para interpretar Para imaginar Para adecuar Lo que percibimos Y en esto el lenguaje Es un ejercicio que necesita de contextualización entonces Para tener un sentido real Y efectivo Ya con esto que les dije Yo creo que Nunca más van a oír De la misma manera Solamente una vez Porque tienen un contexto Porque se hace evidente El sentimiento que le cruzó Aunque consideramos La gran maravilla de los idiomas Para una comunicación eficiente Somos eficientes porque tenemos un idioma Porque podemos darle sentido A las palabras Por ejemplo Comentamos si podemos decir Es que estoy muy triste Y esa expresión nos da un sentido A nosotros tenemos un idioma en español Bueno, aunque el lenguaje En realidad Este, teniendo un idioma Nos permite ser muy asertivos Al comunicar El lenguaje en realidad Es más asertivo Porque conjuga todos los sentidos Y técnicas de comunicación Cuando yo me comunico con ustedes Uso el idioma Pero no nada más el idioma Uso gestos Uso expresiones Ademanes Ideas Como las que les acabo de comentar Si yo por ejemplo Les dijera Fíjense En términos de idioma No Pues si son Repuntuales En términos de idioma ¿Qué les estoy diciendo? Los estoy alabando Porque llegan a tiempo Pero cuando ustedes Vieron mi cara Y mi expresión Que dije Pues si son Dicen El pastor Lo dijo de forma irónica Quiere decir Que le gustaría Que llegara Más temprano Bueno No es una indirecta Es Si no Si no Porque hermanos Cuando alguien nos habla No solo nos impacta El tono Y la armonía De voz Sino también Lo que pensamos De esa persona La manera de dirigirse A nosotros Y sobre todo Las palabras Que utiliza Para transmitir Su mensaje Que Que les Estoy diciendo Y que les quise decir También Dios Habiendo hablado De muchas maneras A través del tiempo Hizo un acto Perfecto Al hablar A la humanidad Por medio De su hijo Jesucristo Dios nos envió Un mensaje Completo Con su hijo Quien se reveló En presencia Y palabra viva En la persona Del Espíritu Santo Que ahí En el pasaje Que nos leyó Nuestros hermanos Hace un momento Más adelantito En el verso Veintiséis Dice Más el consolador Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Es decir Jesús No nada más Nos trajo A la palabra De Dios Sino que Él era La palabra Él era La palabra De la palabra Nos dio El mensaje A través De parábolas Es decir De ejemplos Bueno Esto que significa Y entonces Bueno Es semejante A esto Que pasó así Que pasa de esta manera No nada más Nos dio Con expresiones Sino también Con actitud Su actitud Decía mucho De lo que Dios Quería que supiéramos Por eso Este es el mensaje Perfecto Nos dejó Una revelación Completa Jesús Miren Es cierto El 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 texto Donde nos basamos En la reflexión De este momento Es el primer versículo Del capítulo 20 Sin embargo Les leí El capítulo 19 Porque ¿Quién está hablando A los hijos de Israel? ¿Quién está hablando A los hijos de Israel? Si les preguntáramos Al pueblo ¿Qué dirían? ¿Quién sabe? Hoy Hacemos rayos Y centellas Teníamos miedo Porque era un destruendo Si le preguntáramos A Moisés ¿Vieron cómo Terminó el verso 19? Dice Y Moisés hablaba Y Dios Le respondía O sea que Moisés No oía Rayos y centellas Moisés oía La voz de Dios Tanto Que Él le decía algo Y podía escuchar Que le contestaban ¿Qué es lo que escuchaba? ¿Cómo lo entendían? En el capítulo anterior Se presentó Un cuadro significativo Del tipo de relación Había varias relaciones Ahí Las relaciones que tenían El pueblo de Israel Con Dios Una relación Del pueblo con Dios Otra relación De Moisés Con Dios Otro tipo de relación Y otro tipo de relación De Moisés Con el pueblo Unos El pueblo Estaban expectantes Al orejos Limitados en la vista Por una espesa nube Parcialmente Percibiendo Ruenos Relámpagos Fuego Con un sonido De bocina Tan fuerte Que los estremecía Y el sonido De bocina Los estremecía Y tenían miedo Tenían pavor No salían Tuvo que ir a Moisés A sacarlos Pues es Dios Pero no Ellos se escondían Estaban atemorizados Oían nada más El estreme Otro El intercesor Acompañado De su hermano Hablaba con Dios Tal vez preguntaba O tal vez Con esas inquietudes Oye señor Pero si se espantan Y si no lo entienden Y como les voy a decir esto Porque dice que hablaba con Dios Y Dios le respondía Y también A la vez Moisés gustaba La forma De compartirle al pueblo Lo que escuchaba Lo que comprendía Y le impactaba De lo que recibía Fíjense Como se da Una interpretación Del mensaje divino De acuerdo a la relación Que tiene cada persona con él Yo a veces Les digo a mi salud Oye Es que no le pude pedir A mi mamá Para el libro Porque estaba enojada Estaba bien enojada Y me regañó ¿Y por qué lo regañó? ¿Qué le digo? Pues no sé Y entonces ¿Cómo saben que lo regañó? ¡Ay! Porque me conguían Me decían Me mamonía Me decían Ellos sabían Que estaba enojada Pero no comprendían ¿Por qué estaba enojada? Así estos Oían estos de Israel Oían que hablaba Dios Pero eran esbredos Y era un ruido Y cesando El mismo lugar Diferentes posiciones La misma voz La misma voz Desiguales interpretaciones El mismo evento Diversos estados de ánimo Y diversas formas De abordar la situación Es evidente Que la presencia divina No le presentaba Lo mismo Para todas las personas Que estaban en el Sinaí A pesar de eso Nos hablaba Persistiendo En dar a conocer Su voluntad Esto Esto es Algo que tenemos que Tener muy claro Hermanos Cuando hablamos de Dios Cuando usted llega A un camión Y habla de Dios Todos los que van En el camión Pensarán lo mismo Sentirán lo mismo Cuando usted le dice A alguien Que Dios te bendiga Cualquier persona Lo interpretará De la misma manera Gracias